El secretario general del Partido Socialista, Pablo Veloso, estuvo de visita en la capital de Mayeco, donde sostuvo una reunión con la directiva del Comunal Angol. En esta visita, trataron diferentes temas, como la próxima elección de concejales y alcaldes para el próximo año, entre otros temas del Partido Socialista a nivel de país. Durante este tiempo vamos a estar recorriendo distintas regiones del país, en el marco de varios procesos que están ocurriendo en el país. Primero, de cara a poder conversar con los compañeros del proceso constituyente, que se va a iniciar, según indicó la Presidenta, con una primera etapa de educación cívica y después con la discusión con la ciudadanía a través de cabidos abiertos de la Constitución que nos queremos dar. Lo segundo que andamos haciendo, andamos conversando con los compañeros acerca de la elección municipal. El PS va a cerrar este viernes su periodo de preinscripción de candidatos a alcaldes y a concejales. Entonces, andamos conversando y explicándoles eso a los compañeros. Nosotros estamos también en un proceso de hacer un congreso en enero del 2016, también andamos conversando eso con los compañeros, y contándoles también este enorme desafío que van a tener todos los partidos políticos que reficharse a partir probablemente de marzo del próximo año. Todavía no están claros los plazos, pero sí está claro que en 12 meses vamos a tener que refichar al Partido Socialista completo. Entonces, estamos discutiendo de todos esos temas y cómo esos temas se complementan y se juntan. Yo creo que el ánimo en ese sentido, ya que el refichaje es una meta bastante alta y me imagino que a lo mejor no van a lograr el mismo número de participantes que estaban inscritos. Claro, probablemente el primer año no vamos a lograr 122 mil militantes que tiene el PS, porque todos los otros partidos que ya existen se van a estar refichando y hay un montón de partidos en formación. Entonces, la ciudadanía va a tener muchísima, digamos, oferta de los partidos. Aún así, nosotros creemos que no deberíamos tener ningún problema por la arraigambre popular que tiene el PS en Chile desde que fue creado el año 33 en lograr el primer año con creces en la meta que la ley exige. Pablo Veloso, secretario general del PS, visitará diferentes comunas de la región de la Araucanía junto a la directiva regional del Partido Socialista durante esta semana donde se trabajará el proceso constituyente y las próximas elecciones municipales.